Aldo, el ladrón, ni cómo se defienda al ex superdelegado Aldo Ruiz, quien ahora quiere un hueso en el Congreso de la Unión, lo cacharon robándose una de tantas donas que han desaparecido de su contrincante, la panista Moni Becerra. Y como en los programas norteamericanos, donde exhiben a los ladrones más tontos, un video grabado por una cámara de seguridad muestra el momento exacto en que la camioneta que traslada a Aldo Ruiz con su enorme fotografía y su nombre impresos y perfectamente perceptibles, permanece frente a un sujeto vestido con chaleco guinda y las letras de morena mientras arranca la publicidad de campaña de la panista. Consumado el atraco, el sujeto corre y la camioneta que traslada a Aldo Ruiz en sus campañas reinicia la marcha, con sus ocupantes satisfechos de su fechoría y creyendo que con eso ya van a triunfar. Lo único que ganaron fue ser exhibidos públicamente, que se confirme que juegan chueco y una posible demanda por los delitos electorales que se les acumulen. Por cierto, ¿dónde quedó aquello de no mentir y no robar?